CFA 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 Los que tienen la revelación, los que tienen el calibre, los que van más allá, los que quieren sobresalir para ser luz en este mundo y no ser uno más que está ocupando un espacio en este planeta, eso no se puede hacer haciendo nada. Hay que aprender principios, hay que navegar en ellos, hay que conectarse con esos principios, hay que aprenderlo, buscarlo donde sea, busca tu maestro que te ayude a entenderlo, pero los principios son los que te van a dar acceso a poder disfrutar del reino de Dios, que no es un lugar físico. Es cualquier lugar donde se esté manifestando la voluntad perfecta de Dios en ese instante. Por eso Jesús decía, el reino ha llegado, el reino está entre ustedes. No fue que Dios abandonó su silla, como se conoce tradicionalmente, y vino aquí, sino que el reino me persigue donde yo vaya. Esa es la idea de que estemos como estaban los hijos de Dios en Egipto, que el salmo ahí aplicaba 91, caerán a tu lado, mil, diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Cuando vino la plaga de muerte, morían a la derecha, morían a la izquierda. En la casa de los hijos de Dios nadie se moría porque sabían cómo navegar en este mundo. Sabían cómo protegerse en este mundo, sabían cómo accesar a la defensa divina y beneficiarse aún viviendo en este mundo. Después vino una plaga de oscuridad, todo Egipto oscuro, menos las casas de los hijos de Dios. Ellos sabían cómo sobrevivir a esa oscuridad, cómo escapar de esa oscuridad, cómo tener luz cuando todo estaba en la oscuridad, la muerte de los primogénitos. O sea, el que aprende cómo accesar, estará feliz mientras otros lloran. La idea es que nadie llore, pero yo no puedo sumar a los que lloran. Tú eres de los que reparten, tú eres de los que das. Como Yeshua a la hora de la multiplicación de los panes y los peces. Ey, repártenle a ustedes y denles de comer. ¿Cómo así? Es que no, ustedes no vinieron a este mundo a ser parte de los que no tienen comida. Ustedes son de los que le dan a ellos. Por eso la Biblia de la Paz es diciendo, sermos cabeza. Cabeza no es un alarde orgulloso de que yo soy cabeza. Bueno, demuéstramelo con tus acciones. Tú eres cabeza. Que seas tú el que pague las cuentas cuando coman. Tú eres cabeza. Tú eres cabeza. El consejo divino lo tienes tú. Tú eres cabeza. Bueno, me imagino que en una crisis tú eres quien tiene para poder prestarle a alguien. Cabeza no es un asunto muy religioso a nivel de ego. Yo soy la cabeza aquí. Como eso lo dicen muchos hombres en las casas. Para mí, que cada vez que tiene un hombre tiene que decir que es la cabeza. Pues hay un problema ahí. Tú eres la cabeza en esa casa. Bueno, pues suple la situación de la casa. Tú eres cabeza en esa casa. Toma el timón, el guía y llévalo a un puerto seguro. O tú no eres cabeza cuando quieres salir y te quieren decir que no. Ay, yo soy cabeza aquí. ¿No tú? ¿Así no, loco? Y gente, también este próximo sábado, este sábado creo que estamos a 25, tengo una palabra de Dios. Tengo una palabra de Dios. Ese va a ser mi primera vez en CFA predicando un sábado desde mi nueva oficina de maestro. Tengo una palabra de Dios. Le puse los secretos de la mercancía. Pero es un código para revelar cosas muy potentes y profundas. Esto va a ser este próximo sábado. Vamos a entrar en lo de hoy. Siéntese cómodo. Le voy a dar llaves. No mucha gente entiende esta llave ni la quiere entender, pero siempre hay gente que quiere las llaves para acceder. Y tengo algunas llaves para usted. Sábado 8, Pesach. Más o menos hace dos sábados dimos un poco a nivel místico de lo que es Pesach. En algún momento vamos a seguir enseñando. Domingo 9, Bicurín, Primicias. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que yo veo que la gente se viste de blanco? Dicho sea de paso, la fiesta judía que más le gusta a los evangélicos. Principalmente a los pastores evangélicos. La gente nos critica. Ustedes son judíos, pero cuando se habla de Bicurín o Primicias, ahí todos los pastores se volvieron judíos porque es una fiesta judía, neta, bíblica. Y entonces ahí sí todo el mundo, ya usted sabe. Vamos aquí. Primicias. En hebreo, Bicurín, está relacionada con los primeros frutos en aparecer. Atención porque de aquí puede depender tu sustento el año entero. No me vengan a gritar el año entero. No me vengas a gritar el año entero si tú no entiendes estos principios que te estoy dando. Porque es imposible que tú cumples estos principios y tú pases necesidad en el año. Así que aprende el principio para que te la pases en el año contento. ¿Qué es Primicias? Primicia es Bicurín, primeros frutos en aparecer un asunto agrícola en el pueblo de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 2, repito, Éxodo, capítulo 13, versículo 2, dice, Dios hablándole a Moisés para que le dé el mensaje al pueblo. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Repito, Dios le dice a Moisés, dile a todos que yo quiero que me consagren a mí todos los primogénitos y cualquiera que abra matriz. Es decir, el primero que para, que dé a luz, sea de animales como de los hombres, mío es, dice Dios. Así que para empezar, las primicias, Dios se autodenominó dueño de ellas. Conságrame todo primogénito, lo primero que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los animales como de los hombres, mío es, dice Dios. No es de más nadie, no es. Eso es lo primero. Tú quieres realmente tener éxito en todo lo que tú hagas, o sea, tú realmente quieres tener un año de éxito para describir, y anota lo que te voy a dar, para que tengas un año de éxito en todo lo que hagas, escuche. Israel siempre ha sido muy estricto con el concepto de Dios. Si tú ves el Shema Israel, el código hebreo que se llama Shema Israel, que está en Devarín de Euteronomio 6, 4 en adelante, dice. Shema Israel, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escuche, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andarás por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como un frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Es decir, si tú te das cuenta, esto comienza diciendo, amarás a Dios de todo tu corazón, de todo tu alma, y con todas tus fuerzas. Entonces, la mayoría de gente tiene la Biblia como un libro de pura historia, pero no se ha dado cuenta que más que historia, son vivencia, que el que tenga la revelación de poder vincularse, de poder vincularse con esto, va a tener vida, va a tener vida. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que le pone, Ivana, mira, yo dejé el chat abierto hoy, y tengo personas aquí que tengo entendido que están, bloqueamelo, estamos en luz, no estamos gente haciendo preguntas estúpidas, estamos en luz, estamos en vida, estamos en revelación, estamos en elevación, estamos en paz, bloqueame la gente, mija. Yo dejé hoy que escribieran todo, pero nosotros estamos aquí en vida, nosotros no estamos en payasada. Hay muchos chats por ahí, muchas, muchas transmisiones, donde hay muchos payasos hablando pluma de burro. Vete a una transmisión de esas, y déjanos a nosotros aquí, que estamos en luz y en vida. Nosotros venimos a darle código a la gente, que le están cambiando la estructura de vida. Cálmate, por favor. Ok, seguimos aquí. Señores, mucha gente le pone a sus hijos nombres bíblicos. Yo le pongo a Haciel, que está en Segunda de Crónicas 20, tú le pones Moisés, tú le pones Elías, tú le pones Eliseo, pero ojo, ojo. Antes de tú poder ponerle nombres, ¿realmente tú sabes la implicación espiritual que hay detrás de eso? Porque esta gente, esta gente, esta gente daba vida por el Creador. Esta gente no comía cuentos, es decir, Moisés, criado en el palacio, criado con Faraón, básicamente Faraón como su padre, buena educación, hablaba varios idiomas. O sea, Dios le hace un llamado, el tipo deja toda esa comodidad, y cuando deja toda esa comodidad, toda la educación que tenía, todo el éxito dentro de la casa de Faraón, por una razón. ¿Por qué? Porque Dios tiene un llamado para mí, así que señores, señores, tú le puedes poner a tu hijo el nombre que tú quieras, porque los nombres son, están en la Biblia. Pero yo lo que quiero que tú sepas es que esto tiene que ver con vida, esto tiene que ver con gente que renunció a todo. Es decir, no es que yo me llame Moisés, es que Moisés renunció a ser el hijo mimado de Faraón, a la riqueza de Faraón, a la educación egipcia, a la cultura que aprendió todo, solamente porque Dios le dijo, necesito que vaya y me saque medio millón de judíos esclavos que están ahí, y lo manda enfrentar el ejército más poderoso del mundo entero. Señores, lo manda enfrentar el ejército más poderoso del mundo entero, porque Dios me lo dijo. Yo abandono todo eso, entonces ya tú tienes que saber que no es que yo me llame Moisés, es que estamos hablando de un tipo que demostró que el Shema Israel está en su alma. ¿Entiendes? El Shema Israel está en su alma, amaraza al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Señores, esto es un relajo, lo mismo que Abraham. Ah no, mi hijo se llama Abraham, tu hijo se llama Abraham, bendito Dios por todo lo que se llama Abraham. Pero yo quiero que tú sepas que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, abandona a tu papá, la casa de tu padre, donde tú creciste, donde tiene amigos, y yo te voy a mandar a una tierra que tú ni sabes a dónde va. Entonces Dios lo manda a salir de su tierra. El tipo abandona todo, su familia, su escuela de estudio, su contexto de nacimiento, abandona todo. ¿Para qué? Porque Hashem me dijo sal. Entonces esta gente de verdad, esta gente no en cuenta, esta gente no es que yo amo a Dios. No, no, la gente ama a Dios y a su manera. La gente ama a Dios hasta donde puede. La gente ama a Dios hasta donde lo necesita. Pero esta gente, mira Abraham, necesito que haga algo. ¿Qué? Quiero que mate tu hijo. El único hijo de la promesa, entrégalo ahí en esa piedra, mátalo, porque yo te lo estoy pidiendo. Y el tipo va a matarlo. Y por qué tú lo matas. Yo lo estoy matando, obviamente no lo sacrifico, no lo mató, porque Dios después intervino. Porque el creador de todo me lo pidió y nada en mi vida es más importante que él. Entonces cuando tú ves que a Moisés le llaman el libertador, que no hubo profeta como Moisés, el nombre más importante del Antiguo Testamento, uno ve a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, y que tenía dimensión de salir de su tiempo e ir a hablar con Yeshúa. Yeshúa dijo, Abraham se gozó de ver mis días. El tipo tenía la capacidad de salirse de tiempo, entrar en otra época, pero no era porque yo oro tres horas. No se habla de oración, era el perfil de vida que tenía. Gente que deja todo, se enfrenta a todo. No tiene negociación cuando se trata de su Dios. Lo mismo Jacob, lo mismo Gedeón. O sea, Gedeón le dice, vete, con esta tu fuerza, yo te voy a usar, sácame, enfréntame a esos medianitas, pelea con ellos para defender mi pueblo. Y este tipo viene con 300 gente para enfrentar un ejército de Cuchumil, porque Dios le dijo que lo haga. Entonces, esto no es un juego, esto no es un juego. Esto es una situación de gente que lo dio todo. ¿Qué tú me dices de Neemías? Multimillonario, el copero, el tipo, la mano derecha del rey, el Tajerje. Deja toda esa comunidad, deja todo, porque dice, mis amigos y mis paisanos, allá en mi tierra, están en un gran mal, sus puertas están quemadas por el fuego, hay una batalla y yo tengo que ir y hacer algo. O sea, esta gente tiene millones, tiene facilidad, tiene posición política, tiene comodidades, y en un momento dado, gente de ellos, gente de la nación de Dios o de ellos, está en una situación y dicen, yo voy a sacrificar todo, mi riqueza, mi puesto político, mi perfil público. ¿Por qué? Porque la nación, la nación santa, mi tierra, necesita mi ayuda. Así que, señores, te estoy hablando de gente porque yo quiero llevarte un plano, por ejemplo, Pablo. Pablo. Ah, no, sí, yo me llamo Pablo, Pablo, como tú te quieras llamar. Pero este tipo fue azotado, agolpeado, humillado, encarcelado, todo por su amor al Creador. Él pudo haberle negado en algún momento. Por amor al Creador. O el mismo Pedro, que cuando entró en madurez, no me menciona el Pedro que negó al maestro, el tipo que entró en madurez, que entró en contexto, que dijo, ahora sí. La historia dice que este hombre, básicamente, lo crucificaron al revés. Todo por su amor al Todopoderoso. Aquí podemos amanecer. Dice que el mismo Yeshua se despojó de sí mismo, recibió humillación, golpe. Todo el mundo sabe que es la conciencia machia en esencia. Vino, agarró el cuerpo de Jesús. Vino a pasar situaciones cuando todo fue creado por el medio de esa conciencia llamada machia. Todo por amor, por servir a Dios, por cumplir el propósito. Entonces, el que no esté dispuesto a morirse por este Dios, a sacrificar lo que sea que tú te encuentres, que es lo más valioso, tú no estás listo para administrar las cosas grandes del reino. Tú no estás listo para ser una referencia del reino. Tú eres un hombre de Dios y lo entendemos. Una mujer de Dios, lo entendemos. Pero tú quieres que todos tus problemas económicos se resuelvan para siempre y de una vez. Tú quieres tener una percepción de vida en el que te alegres bajo cualquier circunstancia. Tú no puedes tener vacas sagradas cuando se trata del Todopoderoso. No hay nada más que Dios. No hay nada más que pueda ocupar un lugar más grande que Él en tu vida. Porque en el momento que tú tengas vacas sagradas, cuentas bancarias, familia, esto, que dentro de tu corazón ten más alto que el concepto que tú tienes de Dios, entonces tú no calificas para esto. Por eso fue que Dios le dijo a Abraham, mátame a tu hijo, a ver. Dios no le interesaba esa muerte de hijo. Dios solamente quería una cosa. Yo quiero ver qué lugar yo tengo dentro de tu corazón. Abraham, déjame ver dónde yo caigo dentro de ti. Porque yo sé lo que te voy a dar. Yo sé quién tú vas a ser. Yo sé para dónde tú vas. Ahora yo quiero saber si tú tienes la vasija para yo entregarte todo lo que te quiero entregar. Así que como yo lo quiero saber, mátame a tu hijo. Cuando lo vas a matar, no lo mates. Ahora yo sé que dentro de ti nada es más poderoso que yo. Por lo cual, tú serás nada más y nada menos que Abraham, el caballo de todas las religiones. La religión musulmana, el papá de los pollitos, Abraham. El papá de Ismael para ellos, bla, bla, bla. La religión cristiana, el papá de los pollitos, Abraham. El padre de la fe. La religión judía, el papá de los pollitos, Abraham. El papá de, tú sabes, el Dios de Abraham le llaman. ¿Por qué? Por los méritos. No es de boca. Es que lo demostró. Entonces, yo quiero que tú sepas algo. Eso la gente no lo hace. No es porque no quiere amar a Dios. Es que tú no puedes amar algo que tú no conozcas. Por eso este sábado yo voy a hablar de Dios. Cosas que probablemente, déjame no adelantar. Pero voy a hablar secreto este sábado a las seis de la tarde aquí en vivo en West Palm Beach. Voy para la casa este sábado. Entonces, si tú tienes la percepción de un viejo sentado en una silla parecido a Santa Claus, si tú tienes la percepción de un viejo que nada más es para pedirle cada vez que el diablo te está llevando, tú no estás listo para administrar la riqueza de este mundo. Tú no estás listo para ser un referente, un perfil que la gente diga voy detrás de ese hombre, voy detrás de esa mujer, voy detrás de ese liderazgo, necesito una palabra de vida tuya, necesito una dirección, porque es en eso que nosotros andamos. Disfrútate de este mundo todo lo que tú quieras, pero si tú crees que yo soy un hombre de Dios, de todo lo que te he dicho desde que nací hasta hoy, esta palabra guarda en lo profundo de tu corazón. Tú puedes disfrutar todo lo que quieras y hacer todo lo que quieras, pero tú andas en una misión específica del rey, andas en una misión específica del rey. Mientras tú descubres cuáles son los detalles de la misión, yo te puedo dar un chivito, el detalle está en representarlo a él aquí. Cuando yo llegue, la gente tiene que sentir que llegó alguien que tiene una respuesta divina para mí. Cuando yo llegue, la gente tiene que decir dentro de sí, llegó la luz, llegó alguien que me puede dar una ofrenda en cualquier momento, me puede pagar una cuenta, me puede dar un abrazo, me puede dar una palabra profética, me puede dar un consejo divino, me puede orientar, no va a ser una carga para mí, no es una persona que viene a criticar ni a murmurar, ese es tu primer llamado. Represéntalo a él en este mundo de los mortales. Eso es lo primero. Yeshua dijo, como me envió el Padre a mí, yo los envío a ustedes. ¿Quieres saber tu primera asignación? Tú eres embajador, uno que está en otro país representando su nación. Tú eres embajador. Tú estás en este mundo representando tu verdadera nacionalidad, que no es ni dominicana, ni boricua, ni mexicana, ni chilena. Tú eres un ciudadano del mundo superior con función. Te nombraron en esta tierra como embajador. En el momento que tú sepas sobre esa función, entonces tú le vas a poder dar a Dios el verdadero lugar que tiene dentro de ti. ¿Por qué? Porque los embajadores no se pueden rebelar contra el gobierno. Los embajadores saben que están ahí porque el gobierno lo puso. En una firma, ¡pam! Está quitado. ¿Viste? Entonces, como ese embajador sabe que su suerdo, su seguridad, su sustento, su nombramiento, depende del rey o del presidente que lo puso, todos los intereses. Te voy a decir una locura que le pasa a los embajadores si tú no lo sabías. Un embajador puede no estar de acuerdo con la situación de su país y tiene que apoyarlo obligado. Por ejemplo, yo soy embajador de Dominicana en Estados Unidos y yo no estoy de acuerdo con mi presidente porque mi presidente está haciendo cosas que no me agradan. No lo puedo expresar. Tengo que decir que estoy de acuerdo con mi presidente porque mi sueldo, mi seguridad, mi sustento, mi posición dependen de ese presidente. Así que tú como embajador del cielo tienes que saber cuáles son los intereses de tu Dios, qué es lo que él quiere, detrás de qué él anda, cuál es la manera que él percibe para que tú lo puedas representar y no te encuentres tú siendo un embajador del cielo y contradiciendo a tu jefe aquí. Vamos a esto. Estamos en Vicurín porque el domingo 9 estamos en Vicurín y yo quiero por lo menos dar la revelación para que la agarre. El que no la pueda agarrar, el que no pueda venir, que sepa por lo menos. Número 1. El primer muerto de toda la vida que ocurrió en la humanidad del nuevo hombre de Adán en adelante. Repito, el primer muerto, el primer muerto. Si usted busca al FBI, al FBI y le dice quiero el reporte del primer muerto registrado hasta donde tenemos información y te van a decir el archivo dice problema de primicias. problema de primicias trajo el primer muerto. Pero como así vamos a ver Génesis Berechit el primer libro Berechit 4 verso 3 en adelante dice Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Escuché mucha gente decir que fue una ofrenda mala, que fue una ofrenda mezquina, una ofrenda, una ofrenda. No dice que es mala, una ofrenda. El verso 4 dice Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de los más gordos de ellas. Uno da una ofrenda y otro da el primogénito. ¿Qué es el primogénito? Si el tipo tenía ovejas, esas ovejas parieron y Abel dijo quiero las primeras que salieron cuando ocurrió el parto. Aquí no se ha escrito todavía el libro de Éxodo. Génesis es primero que Éxodo y Génesis está mostrando un Abel conectado con su Dios. a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque en Éxodo, Dios va a decir lo que leímos, vamos a leerlo otra vez. Éxodo está aquí. Éxodo, ¿qué dice Éxodo 13? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, dice Hashem, mío es. Dios acaba de decir, cualquiera que abra matriz, lo primero que salga de ahí es mío. Abel no ha leído Éxodo porque Abel no existe, Éxodo no existe en esa época y Abel dijo, lo primero que salga del vientre de mis ovejas son para Hashem. ¿Cómo tú lo sabes, Abel? Intuición, josma, conexión espiritual, no religiosa, espiritual. Entonces, el versículo dice, el versículo dice, Génesis 4.3 que trajo Caín una ofrenda de la tierra, Hashem, una ofrenda, una ofrenda buena y Abel trajo los primogénitos y cuál fue el resultado, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante y luego mató a Abel. Ok, ¿qué dice la investigación preliminal profética que trajo la muerte? Como Abel dio primogénitos en su ofrenda, primicias, lo primero que salió del vientre de sus animales, Dios lo miró con agrado. Abel trajo primicia pero Caín no trajo primicia, Caín trajo una buena ofrenda y Dios dijo, está bien pero yo miro con agrado la ofrenda de Abel porque es primicia, ¿qué trajo eso? Celo de Caín que regularmente la gente que no da primicia le gusta celar y criticar a los que sí participan de las primicias y Caín terminó matando a Abel así que el informe dice el primer muerto fue por asuntos de primicia porque uno dio primicia y otro no y el que no dio se llenó de celo y mató al que sí dio primicia así funcionan las cosas ve agarrando dice Proverbio 3 9 honra a Dios con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos para que tus graneros ¿qué es tu granero? estarán llenos con abundancia y tus lagares reposarán de vino nuevo graneros son todos todos los empresarios que la venta de grano en Israel era uno de los negocios más potentes de esa época entonces mis almacenes de negocio iban a estar repletos y ¿cuál era la otra venta? el vino el vino se usaba para Pesah para el Shabbat una locura hasta el día de hoy y ¿qué dice? tus lagares rebosarán de vino está diciendo tus depósitos de vino tu empresa tus almacenes donde tú guardas tus mercancías donde están tu inventario no habrá donde ponerlo de tanto que se va a vender entonces secretos de mantener inventario de negocio alto de mantener cuentas bancarias altas honras a Shain con tus primicias y con tu riqueza tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares de vino nuevo tú quieres mantener o sea te das cuenta que hay algo detrás de la prosperidad de esos negocios no es es que honran a Dios con su riqueza y con sus primicias porque es un principio es un principio o sea la llave la llave de esta casa abre esta casa tú no podías abrir la casa del vecino con mi llave no se puede entonces es como dice la Biblia está afligido a oración está alguno enfermo llama a los ancianos que quiere graneros llenos con abundancia y quiere lagares rebosándote dale primicia al creador así funcionan los principios entonces ¿por qué? ¿cuál es la idea? porque cuando vino los milagros de los panes y los peces los discípulos no eran de los espectadores repito los que andaban con el maestro no eran ni siquiera de los que se beneficiaban eran los que repartían yo no quiero entrar en esos detalles pero la gente los agentes de luz en este mundo están supuestos a ser de los que reparten están supuestos a ser de los de los que dan lo que yo estoy haciendo con usted aquí que hay 400 personas conectadas mientras yo le doy se supone que usted lo haga en la semana que usted tenga un grupo que usted le suministre lo que usted aprenda que usted tenga un grupo que usted ore por ellos que usted tenga un grupo que usted lo alimente a ellos que usted tenga un grupo que usted lo direccione a ellos somos gente de luz todo el mundo hay un momento donde yo tengo que ir a alimentarme para entonces alimentarme a ustedes es un ciclo ¿entiendes? entonces vamos a tener este servicio de primicia y yo quiero darle por lo menos el principio frutos primero fruto de cualquier cosa recet casit comienzo de la cosecha bicurín primero fruto en aparecer entonces fíjate esto ¿por qué están haciendo la primicia en marzo? nos dimos cuenta de algo porque hay un detalle importante es que yo te diría pero si la primicia es los primeros frutos el primero que abra matriz el primer fruto de mi árbol la primera la primera cosecha de mi de mi siembra es decir de los primeros ingresos que me entran pero el año va por marzo y en abril se va a hacer entonces usted está fuera del tiempo te voy a explicar te voy a explicar yo no tengo problema el que la hace en enero o en febrero porque está cerca del primer mes la gente tiene menos probabilidades que se le escape su primicia el problema es que cada fiesta bíblica en honor a la verdad tiene desde arriba un respaldo espiritual conectado al principio que se abre con la línea del tiempo cuando pasa entonces que ocurre que ahora mismo en esta fecha Israel entrará en lo que es su estado de cosecha de hecho a Yeshua le llaman primicia de los resucitados por esa razón el domingo temprano y el primer día de la semana cuando fueron ya había resucitado no resucitó el primer día de la semana porque fueron súper temprano y ya había resucitado pero ahora no vamos a hablar cuando resucitó es presentado como primicia de los resucitados hay una activación celestial a nivel cósmico cuando se está desarrollando la resurrección de Yeshua cuando está ocurriendo la resurrección de Yeshua arriba es tomado como la primicia de los resucitados y en esa misma época los frutos recogiéndose en Israel que nosotros lo vamos a ver porque nosotros vamos a Israel y nos va a agarrar el primer día de pesa ya que es el miércoles 5 entonces que yo voy a llevar mis primicias a Israel hay una activación en la época y yo quiero que te conectes con el principio es un riesgo que uno se toma pero yo prefiero tomarme el riesgo de que tú te hayas comido tu primicia de que tú te hayas olvidado de tu primicia de que ahora tú no te acuerdes que fue lo que te entró en enero de primero cuál fue tu primer cheque cuál fue tu primer negocio cuál fue tu primera entrada yo prefiero yo prefiero que te lo olvides y no perder la oportunidad de que el que tenga el principio claro pueda ser respaldado por la actividad celestial que hay en la fecha esa es la situación entonces Dios dice Éxodo 12 perdón 13 2 conságrame todo primogénito el que abra matriz entre los hijos de los hombres como los animales mío es entonces cuando salen de Egipto salen de Egipto fíjate la mentalidad del cielo vuelvo y te repito eres un embajador del cielo aprende la mentalidad constitucional de tu gobierno eres embajador de Dios en esta tierra aprende cómo él se mueve observa cómo es que él exige que no le gusta que le gusta aprende en Levítico 23 verso 9 en adelante cuando se están repartiendo las fiestas en Levítico 23 que están todas las fiestas en línea en el verso 9 dice Dios y habló Hashem a Moisés diciendo habla los hijos de Israel y dile cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y ustedes ceguéis la mies es decir agarren los frutos traerán el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siedad y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem para que seáis aceptos oiga la locura cuando se va a hacer eso el día siguiente del día de reposo la mecerá aquí hay varios principios varios voy despacio Levítico 23 9 al 11 el Señor le dice a Moisés dile a los hijos de Israel que cuando entren en la tierra que yo les doy ya pasó pesa que pesa pesa es la cena que se hace porque la muerte pasó y cuando la muerte pasó no la muerte no tocó la casa de los hijos de Israel porque tenían sangre en el dintel de la puerta entonces la muerte sigue de largo eso significa pesa pasar sobre pas over en inglés pasar sobre pasó por encima de entonces como ya pesa ocurrió y me despacharon ahora voy a entrar a la tierra y cuando es esto es esto es esto lo mismo que mucho de verdad piden aquí escuche esto es esto oiga esto van a entrar en la tierra y cuando van a entrar en la tierra Dios le dice esto es lo que yo exijo tú quieres ser un representante de Dios en la tierra aprende lo que le exige dile a los hijos de Israel que cuando entren a la tierra y siguen es decir vayan a trabajar esa tierra vayan a al joseo de ver cómo le va a ir en su nueva vida lo primero que van a hacer es que le van a traer al sacerdote una primicia de los primeros frutos de vuestra ciega el sacerdote la va a mecer para que ustedes sean aceptos y eso lo van a hacer el día después del día de reposo cuatro principios número uno van a entrar en su tierra van a entrar en su promesa pesa es un receteo del sistema cuando yo cene pesa el sábado 8 viene una nueva vida es una nueva trayectoria es una nueva percepción ya lo hemos explicado y lo vamos a seguir explicando en los próximos días pesa va a resetear la escalera de las 400 escalones me van a poner a comenzar de nuevo cuando vaya a mi nueva vida dice Dios lo primero que va a hacer es agarra las primicias de tus frutos traesela sacerdote ¿por qué? para que seáis aceptos ¿qué quiere decir acepto? esa es la bienvenida que te voy a dar a tu nueva temporada es como diciendo saludo yo nunca he venido a esta tierra Dios me mandó para acá pero atención tierra te voy a dar la primicia de lo primero que conseguí el sacerdote la agarra ¿cuándo? no un shabat el otro día después del shabat dice Levítico 23.11 el día después del día de reposo la van a llevar el sacerdote la va a mecer nosotros hacemos en primicia porque esto te hará acepto esto te va a decir en tu nueva temporada welcome bienvenido a tu nueva dimensión bienvenido a tu nueva abundancia bienvenido a tu prosperidad bienvenido o sea los próximos meses de ahí en adelante esto no es un mes normal es un mes que tú entraste con un saludo militar saludo atención mes de aviv aquí voy pero no voy solo voy con voy con primicia cumplí el propósito paso pesas entre a mi nueva dimensión de vida mi tierra prometida lo hice el domingo es decir después del día de reposo y el sacerdote la meció y eso me hará acepto entonces nosotros hacemos unas declaraciones ahí cuando la cuando hacemos la primicia de hecho están aquí esas declaraciones se las vamos a testear miren lo que dice de autonomio 26 1 al 3 cuando haya entrado en la tierra que tu Dios te da por heredad tome posesión de ella y la habite entonces tomará de las primicias de todos los frutos que sacaste de la tierra y la pondré en una canasta e irá al lugar que el señor ha escogido para habitar allí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiese aquellos días y declararás hoy a Hashem tu Dios he entrado en la tierra que juró Hashem a nuestros padres que nos daría es un decreto eso es pon la primicia en una canasta en esa época la lleva al sacerdote que esté de turno si usted no es CFA no mande primicia a CFA llévesela a su sacerdote su maestro el que te enseña el que te dirige el que te da el que te traza la senda de tu destino ponla en un sobre en una canasta lo que sea y cuando la lleve aquí dice que ellos decían he entrado en la tierra que Hashem juró a nuestros padres que nos daría esa declaración junto con el día después del día de reposo el domingo un sacerdote correcto para mecerla mire como dice la gente yo siento un corrientazo es imposible que tú no tengas un mes próspero un año próspero es imposible que no vea puertas abrirse muro derribarse porque es diciéndole a mi nueva vida esta es mi entrada yo no estoy entrando está entrando mi primicia delante de mí está entrando delante de mí entonces cada que tiempo hacemos eso cuál es el principio bíblico Neemías 10 35-36 habla del principio de cuántas veces tiene dice cada año traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra se hace cada año por el ciclo lunar que tenía el calendario hebreo entonces el show de Hashem el que lo descifra sabe es que cuando el calendario da la vuelta y se posa sobre la temporada hay una descarga de arriba hay una descarga que va a entrar y por eso dice Neemías hay que traerla cada año y dice y las primicias del fruto de todo árbol así mismo de los primogénitos de nuestros hijos de nuestros ganados como está escrito en la ley que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios a los sacerdotes que ministran la casa ahora bien se hacía cada año número uno qué activación profética tenía de implicación la promesa activación uno números 15 19 21 números 15 19 21 qué dice cuando comiencen a comer el pan de la tierra ofrecerán ofrendas a Hashem de los primeros que ustedes amasen o sea ni siquiera el pan se podía comer el primero era para Dios ofrezcan una torta en ofrenda como la ofrenda de la era así ofreceréis de las primicias de vuestras masas de reyes a Hashem ofrenda por vuestras generaciones damas y caballeros las primicias tienen un código para activar protección sobre tus generaciones ahí lo dice números 15 19 21 dice cuando entre tomes el fruto le va a dar las primicias a Dios por vuestras generaciones cuál es la idea de las generaciones la idea de las generaciones es que dice proverbios 13 que el hombre bueno deja herencia a sus hijos el hombre bueno deja herencia a sus hijos mi pregunta es mi pregunta es cómo es que la Biblia dice que el hombre bueno deja herencia a sus hijos mi papá era un hombre bueno y no me dejó nada yo no entiendo este asunto no está hablando de herencia de tierra aunque los judíos todos todos sus hijos judíos tienen herencia los papás judíos no es un hombre todavía hasta que no le ha dejado a algún hijo un apartamento una tierra un asunto un negocio pero bueno qué es lo que dice la Biblia cuando dice el hombre bueno deja herencia a sus hijos es darle un principio de herencia porque tú puedes ser bueno y no tienes nada que dejarle a nadie entonces tú no eres bueno por eso pero hay un detalle es que cuando los hijos de Israel estaban sufriendo en Egipto la Biblia dice y se acordó Dios del pacto que hizo con Abraham Dios mío entonces tú me estás diciendo a mí que Abraham se fue de esta tierra pero le dejó un manto a Hashem diciéndole mira mis méritos lo que hice como me volví contigo los principios que manejé hazme el favor págaselo a mis hijos págaselo a mi descendencia y qué pasa después que viene Dios y ve el pueblo de Israel sufriendo en Egipto y cuando lo ve dice y se acordó del pacto que hizo con Abraham así que Abraham en cualquier lugar donde estaba pudo haber dicho Baruch Hashem que mi herencia alcanzó mi generación entonces yo cuando tú das primicia está poniendo un sello a tu herencia yo amo a mis hijos yo quisiera que si yo le falto a mis hijos que si yo me voy de este mundo en cualquier momento que mucha gente diga que te ama cuente conmigo a donde Dios que sus hijos un año y más nunca se acuerdan que tú exististe pero ¿sabes lo que va a pasar? que como yo doy primicia Dios va a decir y se acordó Dios de Jaciel y se acordó Dios del pacto que hizo con Piña y se acordó Dios de la manera que este hombre operaba en principio y miró a Catrin y miró a los hijos de Israel y tuvo compasión de ellos no por cómo se comportaron ellos los tipos eran mega rebeldes por el pacto y el contrato que tenía con Abraham así que número uno ponle un sello a la generación de tus hijos con primicia número dos número dos esto tiene varias explicaciones pero la que quiero agarrar ahora está en Romano 11 16 si las primicias son santas también lo es la masa restante y si la raíz es santa también lo son la rama la primicia es santa lo es la masa restante la raíz es santa también lo es la rama a pesar de que está hablando de Israel como pueblo pero está hablando aquí tiene una doble interpretación porque está hablando de que tus primicias son honestas tus primicias son buenas tus primicias son de verdad entonces también lo es la masa restante y cuál es la masa restante de donde yo saqué mis primicias tú tienes una tú tienes una empresa vinícola de que tú vende barriles de vino tú agarraste tu primer barril del año y lo diste de primicia la masa restante tuya son todos los barriles que te quedaron y esos barriles van a tener un código de seguridad ¿por qué? porque ahora vienen ventas en el mundo y viene y puede venir pandemia ¿y qué pasa? hay altas y hay bajas ¿y qué va a pasar con la economía del mundo? yo no sé yo solo sé que mis barriles tienen un sello de seguridad porque aquí dice que si la primicia es santa también lo es la masa restante es decir yo que soy bueno yo no soy yo no vendo uva me vendo plátano mi primicia tiene que ser dinero entonces yo agarro de mi cuenta bancaria saco mi primicia ¿y qué pasó? que se quedó la masa restante es decir se quedó dinero en mi cuenta entonces si lo que yo estoy haciendo es correcto la masa restante queda santificada y tú no quieres saber lo que es tener dinero santificado tú puedes tener 100 millones de pesos y si tu dinero no está santificado se te va a gastar te van a dar tickets que tú no hiciste nada van a decir que te vieron que te fuiste en rojo en tarjeta de crédito te van a hacer fraude te van a cobrar cosas que tú no sabes dónde te están cobrando una serie de locuras hay gente que con menos vive mejor porque el dinero está santificado y si la raíz es santa también no son las ramas ¿sabes qué quiere decir la rama? que si la raíz es santa si tu primicia es santa lo que venga de ahí los negocios que tú abras los proyectos que vengan vienen con un código de santidad a causa de que tú fuiste honesto con tus primicias y me gusta mucho este principio de Ezequiel 44 30 que dice las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda ofrenda de todo lo que se te presente de vuestras ofrendas será de los sacerdotes así mismo daréis al sacerdote la primicia de toda vuestra masa para que repose la bendición en vuestras casas una cosa es que ven una brisita sobre ti los que hacen taxes necesitan que venga febrero marzo y abril para ellos poder tener una brisita en su casa los constructores cuando hay taxes la gente quiere agregar una pintura a su casa hay movimiento los que venden jacket quieren que sea invierno para que el frío entre y ellos poder vender su ropa abrigada los que venden franelita quieren que sea verano para ellos poder vender su ropa desahogada y eso es así hay parques acuáticos en Estados Unidos señores que están cerrados la mitad del año ¿por qué? porque aquí hace un frío de madre enero hace un frío febrero hace frío marzo hace frío diciembre hace frío abril hace frío ¿quién se va a bañar? no se bañan en verano algunos y se van a bañar con ese frío entonces esa empresa ora que llegue el verano que llegue el calor que llegue el fuego que suba la temperatura ¿para qué? para abrir este parque y que vengan turistas así que yo me imagino que le dicen a los que le deben espera la brisita espera el momento de mi cosecha deja que se ponga verano espérame los taxis tú no te imaginas la gente que dice ¿cuánto te debo? dame un break brother espera los taxis normal ahora bien las primicias tienen un código raro dice aquí traen las primicias para que repose la bendición en vuestra casa esto me recuerda Eliseo y la mujer que venía a visitar la casa dice que Eliseo venía la mujer lo recibía Eliseo se iba la mujer dijo ¿y cómo yo hago? para que este hombre no venga a diqueabesas con él entonces le construyó una habitación le puso mesa le puso candelero le puso silla le puso una cama y le dijo profeta ya no tiene que venir y irte quiero que te quedes cuando venga ¿por qué? porque cada vez que tú estás aquí yo no sé lo que pasa pero mi casa está bendecida y yo no quiero tener una brisita cuando tú vienes a la 12 a comer una vez por semana yo quiero que esa brisa repose en mi casa las primicias activan algo y es que a ti no te importa si estamos en febrero en abril en mayo en junio tú vas a tener provisión tú vas a tener provisión alguna gente dice ¿qué te va a hacer? yo lo voy anunciando que pronto va a renunciar del pastorado ¿y cómo te va a comer? no yo no como esto cuando tú tienes el mundo espiritual descifrado para navegar en él a ti no te importa si el dólar sube o baja claro yo quiero que esté todo bien que la economía porque hay mucha gente que es afectada pero cuando tú descifras el sistema te dan tres pepinos si suben los precios si bajan yo no sé cómo está la gasolina ni me interesa yo voy a tener dinero para echarle gasolina a mis carros yo no sé cómo usted el arroz además no estoy comiendo mucho arroz yo no sé cómo usted el aceite que suban o que bajen no sé no sé si quieren subir o bajar como el audio que anda por ahí yo no sé cómo sigue el niño ni sé cómo está el niño o sea yo no sé porque cuando tú tienes la provisión celestial reposando en tu casa tú no te esperas una brisita tú no te esperas que vengan los taxis no lo contrario yo no quiero que vengan los taxis yo soy quien le pago al gobierno la bendición reposa en tu casa quiere decir que está en enero en febrero en marzo en abril en mayo en junio en julio en agosto en septiembre en octubre en noviembre en diciembre todos los días está en tu casa entonces tú lo que quieres es una magia que se te resuelvan tus problemas aprende los principios aprende los principios tiene que dar primicias búscate un ministerio por ahí no sé donde sea y lleva tus primicias después de pesas porque hay una activación que te puede cambiar tu sistema económico para siempre mire esta locura lea despacio y ni escriba porque si escribe va a perder el hilo lea esta locura segunda de crónicas 31 verso 4 en adelante mire lo que dice segunda de crónicas 31 verso 4 estoy terminando mandó también al pueblo que habitase en Jerusalén oiga que diese la porción a los sacerdotes y levita para que ellos se dediquen a la ley de Dios y cuando este edicto fue divulgado por los hijos de Israel dieron muchas primicias número uno de grano de aceite de miel y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo abundancia de los diezmos de todas las cosas también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron el mismo modo los diezmos de las vacas de las ovejas trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido al Señor Dios y lo depositaron en montones en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo oiga lo que pasó cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones bendijeron a Dios y al pueblo de Israel y preguntó Ezequías a los sacerdotes y Levita y todos estos montones que son estoy en segunda crónica treinta y uno cuatro en adelante y que son todos estos montones entonces dice aquí oiga esto preguntó acerca a los sacerdotes que son verso diez y el sumo sacerdote de la casa de Sadoc le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas las primicias a la casa de Dios hemos comido nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque Dios ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones número uno hemos comido número dos nos hemos saciado número tres nos ha sobrado y número tres ha quedado abundancia de provisiones esa tiene que ser la vida de los hijos de Dios tú no puedes cobrar ese cheque y no tener uno al otro día es que no es que eso no es lo que Dios quiere para ti te lo estoy diciendo yo Dios no te quiere en esa situación cómo te va no muchacho yo no él a mí no me ha pagado ya yo debo es que no no hay algo que tú tienes que descifrar no mijo no se supone que cuando tú cierres año tú hayas comido comiste te saciaste quiere decir estoy satisfecho me comí todo lo que desee comencé a los mejores restaurantes y estoy satisfecho no me quedé con ni una sobró ahorré dinero y qué pasó y que de abundancia el ahorro no fueron dos pesos al menos cómo ocurrió esto cuando comenzaron a traer las primicias señores la gente quiere más pastor ore por mí que yo estoy en una prueba económica recibe vete ay ñen pastor yo tengo una deuda declararme declararme yo leí un declarador tú tienes que conocer los principios porque yo en algún momento de mis enseñanzas voy a probar que Dios dejó el mundo armado claro que significa armado todo mira un entretejimiento ángel fulano ponte aquí y si este responde de esa manera suéltale de la despensa esto este honra a su papá y su mamá dámeme larga vida y que me lo vaya bien este hace esto dámeme esta cosecha este hace esto y ese sistema es probablemente lo que la gente le llama Dios voy a hablar de Dios el sábado usted tiene miedo y ni se aparezca por ahí ni vaya ni me sintonice que voy a hablar secretos profundo y serio porque yo oro y Dios no me responde porque tú crees que orar es pedito lo que te dé la gana padre nuestro que estás en los cielos a quien va dirigido mi padre ok santificados a tu nombre venga a tu reino es una oración ¿sabes lo que significa venga a tu reino? venga a tu reino establece los protocolos celestiales en mi realidad venga tu reino tráelo para acá danos hoy nuestro panda cada día que se haga tu voluntad en la tierra como se está haciendo en el cielo es decir como opera la jurisdicción del cielo haz que operen mi realidad no es una imagen danos hoy nuestro panda cada día perdona nuestras ofensas limpieza de alma como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o sea es un protocolo no es estoy aquí señor te veo tanto permite que mañana aparezcan tirados en la calle no funciona el cielo así no va a durar más años esperando en Dios y Dios no te va a responder porque Dios no Dios no te va a responder porque Dios no opera así mira si Dios te da las cosas sin tú tener el proceso correcto Dios sería malo tú no puedes tener un hijo de malcriado así él viene rompe un vidrio yo le digo ay que mira mi hijo déjame regalarte tu tenis tú le estás diciendo que cada vez que él rompa un vidrio el premio son unos tenis entendido lo que te estoy diciendo tú no puedes agarrar un hijo tuyo que irrespeta a su mamá o a su papá y le habla feo y al otro día regalarle un reloj porque él va a decir ah ok a mí me regalan cosas buenas cuando yo insulto a mi mamá entonces Dios no puede venir sin que tú conozcas ningún principio nomás porque tú lo estás pidiendo y date todo lo que tú le estás pidiendo porque te va a acostumbrar a ser un dependiente de nada de oración estoy aquí señor no espérate vamos a enseñarte el principio vamos a enseñarte vamos a limpiar los conductos del alma vamos a subir el nivel de percepción vamos a perdonar vamos a amar vamos a respetar vamos a honrar vamos a conocer porque tú no me quieres magia pero lo que más saben de Dios no me lo demuestran yo no veo no varón que yo vivo está bien y por qué pastor maestro como usted me quiera llamar por qué ustedes reciben dinero en primicia porque antes traían fruto vaca oveja chivo por ejemplo yo fui un día a Quetzaltenango en Almolonga y fue la mejor la más locura de toda la vida de las primicias que yo he ido porque llenaron el altar de chivo de oveja racismo plátano manzana yo no sabía ni por dónde caminar eso fue una locura y por qué ustedes reciben dinero te voy a explicar algo que pasa en la Biblia en Éxodo 13 mira lo que pasó Éxodo 13 verso 11 Éxodo 13 verso 11 cuando Hashem te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres y cuando te la haya dado es decir la tierra que él te prometió dedicarás a Dios todo lo que abra matriz otra vez primicia lo mismo tú no vas a entrar ahí sin dedicarle a Dios la primicia de lo que para que te vaya bien ok así mismo todo primogénito nacido de tus animales los machos serán de Dios verso 13 más todo primogénito de Asno redimirás con un cordero y si no lo redimeres quedará su servicio también redimirás al primogénito de tus hijos observa escucha analiza piensa descifra descifra cuando tú entras a la tierra a darle la primicia a Dios si dice Dios los primogénitos de tus Asnos de tu burro si no me lo de yo no lo quiero Dios no le interesaron los burros y que hago cámbiamelo por un cordero así que en el mundo espiritual yo voy a aceptar que tú me estás dando los primeros de los Asnos pero yo no quiero burros dame un cordero y eso se llama redención también redimirás el primogénito de tus hijos como así cuando tu hijo primero nazca no me lo tira al altar para yo comérmelo no quiero tu hijo de comida quiero la acción de entregármelo pero redímelo que quieres decir redímelo cámbiamelo por algo y que valor tendrá lo que vale tu hijo para ti tú tú vende carro a lo mejor a lo mejor tú vas a decir bueno yo ¿qué hago? ¿entrego el primer carro a la iglesia? no redímelo tú eres constructor ¿cómo hago? vendo el proyecto que me acabo de dar redímelo la primicia es para hombres yo estoy hablando aquí pero yo sé que la primicia no es para cualquier gente tú tienes que tener demasiado amor por el creador y conocimiento para tu para tu operar en el principio de la primicia verso 14 estoy en el capítulo 13 de éxodo cuando mañana te pregunten tus hijos diciendo ¿qué es esto? le dirás el señor nos sacó con manos fuertes de Egipto de casa de servidumbre endureció a faraón para no dejarnos ir pero el señor hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias y por esta causa yo sacrifico para Dios todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos así que lo que el pueblo de Dios hacía era que no llevaba a su hijo recién nacido al altar sino que lo cambiaba no llevaba los asnos los burros sino que lo cambiaba así que la razón por la que la era moderna ponemos nuestra primicia en un sobre blanco y le ponemos el nombre de nuestra familia ponerle el nombre de su familia de sus generaciones esta primicia es yo fulano y fulano la meten en un sobre y se presenta con ella el domingo 9 o si no la envía por los medios correspondientes y le manda a Ivana o a Lauren o a Rosana o cualquiera de nuestro equipo mándele el monto que usted mandó que lo vamos a meter dentro de un sobre blanco con su nombre como que si su representación estuviera ahí y yo voy a mecer como sacerdote de CFA en el altar dentro del arca su promesa y voy a hacer unas oraciones que nosotros hacemos y al otro día es decir el lunes por la mañanita en la madrugada tomo dos de mis hijos más cercanos y me voy al río a hacer una ceremonia que no la he expuesto pública para que usted no crea que es brujería porque usted no entiende eso ese misterio de echar tu pan sobre las aguas y luego regresará es un tipo de oración específica que hacemos para que cuando termine la temporada es decir acabamos primicia y pesa entonces tú comienzas a ver el pan que echaste sobre las aguas regresar a ti como como que te leo a un Moisés dijo la mamá de Moisés te tiré en el agua te tiré en el agua Moisés un esclavo con sentencia de muerte por ese varón y que vino el tipo más potente y poderoso gobernador de el profeta más grande el que sacó más de dos millones porque eran seiscientos mil judíos pero había un millón y medio de eres y quien este tipo uno que yo tiré en las aguas versión Moisés siendo esclavo perdón con una sentencia de muerte y regresó un libertador entonces sobre las aguas se va a tirar su semilla para que regrese una empresa para que regrese un proyecto para que regrese una ciudadanía para que regrese algo yo no sé lo que va a regresar pero va a regresar finalmente finalmente éxodo 22 29 dice no demorarán la primicia de tu cosecha ni de tu lugar me darás el primogénito de tus hijos lo mismo hará con el de tu buey de tu oveja siete días estará con su madre y el octavo día me lo dará ya sabes que Dios no quiere su hijo usted tiene que redimirlo todo el que todo el que le parió hijo este tú tienes que redimir eso Dios no está diciendo llévame tu hijo chiquito pero aquí dice no la demorarás no la demorarás no la demorarás yo sé lo que te digo cuando tú demoras algo en el mundo espiritual se te demoran promesas a ti hay cosas que ya quizás tú debiste tenerla pero tiene un ticún de demoración dentro del proceso porque tú demoras para con Dios tú demoras aquí dice no demores no demores sábado 8 de abril te tiene que anotar se está llenando la lista quizás este sábado se llene y después no me llame porque no caben más de 300 y algo de personas cena de gala 8 de abril pesa en un salón que rentamos cena de gala sábado 8 domingo 9 en el centro familiar de adoración por la mañana a las 10 de la mañana vestido de blanco si puede primicias primicias bicurín ponga su primicia en un sobre ponga su primicia y el de su familia en un sobre diga este fue mi primer ingreso del año este fue mi primer proyecto este fue mi primer cheque este fue mi primera venta este fue mi primer pago hasta donde la revelación te llegue eso es lo que tú deberías hacer pero es hasta donde tu revelación te llegue yo creo que te puedo decir que de ahí depende tu finanzas de ahí depende si no tienes dinero para comer la cena de pesa con nosotros llámanos te queremos ayudar en la fiesta más importante es lo más grande que te puede pasar a nivel de movimiento espiritual para remover cosas a tu favor sábado 8 y domingo 9 hay movimiento potente en West Palm Beach señores nos vamos voy a orar padre gracias por cada uno de tus hijos que está conectado envío luz tu luz la envío sobre sus hogares declaro la paz el shalom tuyo sobre cada hogar sobre cada familia declaro el shalom tuyo sobre cada negocio le hablan los negocios que están estancados y pido que tú de una sustancia poderosa para que los haga producir te abro señor sobre la gente enferma para que tú tengas misericordia y los sanes te hablo sobre los que están deprimidos por no encontrar el propósito de su existencia y te les revelen las próximas horas te hablo a los que tienen hambre de ti para lo que los sacie señor defiende el pleito de los que están librando fuertes batallas por desconocer el sistema defiéndelo dale las herramientas declaro pan divino para que tu alma coma se alimente y pueda aprender a caminar en este mundo complejo la paz de Hashem esté sobre ti la vida de Dios esté sobre ti la salud de Dios esté sobre ti el gozo de Dios esté sobre ti la presencia de Dios esté sobre ti y los tuyos hoy y siempre lo declaramos en el nombre de Yeshua de Nazaret amén y amén vamos a tomar la ofrenda vamos a tomar las ofrendas y los diezmos aquí vía online tú conoces el principio no te voy a leer mal aquí a tres no te voy a decir que el diablo te va a llevar tú te lo sabes vamos a honrar tenemos un número de teléfono que Ivana va a poner ahí en los comentarios mírelo aunque usted no pueda comentar usted lo puede mirar y ahí en esa cuenta a través de sell cash up con el mismo número se puede ofrendar a Dios también tenemos un link de Paypal hay muchas maneras puede llamar Ivana directamente a su número si quiere pasar una tarjeta de crédito débito pero que Dios te dé mil veces más de lo que tú le das a él ahora por esta palabra acostúmbrate siempre aunque no sea con nosotros cuando tú escuchas una palabra que te activa que cuando tú escuchas una palabra que te aviva cuando tú escuchas una palabra que te que te direcciona ponle una semilla olvídate de todo lo que critiquen el que te está criticando tengo ya ese no sabe nada pregúntame a mí ponle una y tú tienes si tienes y por lo menos si sientes por eso te digo te removió la palabra te activó sentiste un corrientazo sentiste una dirección sentiste una guía sentiste una una señal no conmigo donde sea que vaya en tu congregación el maestro de al lado el vecino te activó te movió la enseñanza te ministró ponga una semilla aunque no se la pidan hay un montón de gente con miedo y además ellos mismos no conocen los principios aunque tu pastor no cree en eso yo te pongo una ofrenda aquí en el altar no puedo ofrendar en la iglesia como una semilla llévese de mí la Biblia dice el dinero sirve para todo es lo único que la gente aquí no come cuentos con eso la gente te puede amar la gente puede amar a Dios puede hacer lo que usted quiera pero que te habla de dinero tiembla y más con todos los engaños que han habido hay tanta manipulación y engaño que entonces la gente tiene un bloqueo por lo cual el dinero se ha vuelto un mito ahora tú no sabes lo que va a hacer pero hay tantas cosas que pueden depender de eso y yo te la estoy diciendo ponga una semilla conforme como Dios te ha bendecido hay gente que es muy próspera que me escucha ponga una semilla de victoria ahí están los teléfonos 561-370-2140 es un teléfono registrado en CEL para honrar a Dios en este ministerio en Cash App y a través de Paypal inclusive aquí en el Super Shop algunos también ofrendan y diemos por ahí les son recibidos les abrazo les saludo les bendecimos gracias por su sintonía que Dios te provea y defienda tu pleito que tú puedas tener el gozo que da servirle a nuestro Dios servirle a Él el gozo que tú puedas tener ese gozo que tu nivel de conciencia se siga expandiendo que tu nivel de percepción de la realidad se siga expandiendo y subiendo ¿por qué? porque a la medida que tú percibas la realidad más amplia tu nivel de felicidad se va a incrementar tu nivel de gozo se va a incrementar tu nivel de alegría se va a incrementar tu nivel de paz se va a incrementar tu influencia se va a incrementar así que yo estoy pidiendo al Creador hoy que te suba el nivel de percepción que te permita crecer en todas las áreas de tu vida no discutas en redes sociales no pelees en redes sociales aprópiate de lo que para ti es verdad disfrútalo si algo no te ministra cámbiate de canal y trata de identificar tu diseño de vida porque el que encontró el diseño de vida se sentirá muy seducido en él muy seducido entonces eso te hará entrar en un principio que es muy difícil entender solamente gente peligrosa lo puede entender ¿cuál es el principio? Dios no está en todas partes Dios es todas partes Dios no lo sabe todo Dios es todo Dios no está dentro de ti tú eres una manifestación de él aquí el bien y el mal es una ilusión de la mente es una percepción de dar hacia abajo desde que se comió el fruto entró el bien y el mal pero antes del fruto había una vida y el bien y el mal no existían a ese nivel se puede llegar se puede llegar pero llegar ahí da unos niveles de gozo entonces hay gente que no es como hay gente tú no le puedes poner a gente que ahora mismo un millón de dólares en la mano a cierta gente no sabe administrarlo se pueden volver locos se pueden meter de droga de romo pueden comenzar a hacer maldaces de carril ¿cómo así? no tienen la administración la capacidad no tienen el perfil no tienen la inteligencia para los ahorros los movimientos los negocios se puede ir de la casa se puede olvidar de la mamá se puede abandonar a los hijos le puede dar un choque yo conozco gente que se sacó la lotería y usted sabe que nos siguen a nosotros y no tienen ni un peso hoy ni uno tiene y agarraron millones de dólares ¿por qué? porque la idea no es que te entre es que tú tengas la vasija de administrar entonces cuando tú llegas al nivel de qué significa entender que Dios no está en todas partes sino Él es todas partes que Dios no sabe todo sino que Él es todo y que Dios no vive dentro de ti sino que tú eres una manifestación de Él y que el bien y el mal son una ilusión de percepción porque antes de que Adán caiga había vida y ahí el mal y el bien no existía quiere decir ¿por qué comenzó a existir? porque los ojos les fueron abiertos ocurrió algo dentro de ellos y entonces vieron que estaban desnudos pero no eran ojos físicos porque antes de eso les dijeron sojuzgar la tierra enseñorear y multiplíquense ¿cómo voy a vivir contigo y enseñorear todo si no tengo ojos físicos? está hablando de una dimensión profunda el sábado ¿cómo hablar de eso? ya ofrendó señores ofrendaron muchas gracias gracias por sus ofrendas gracias por su aportación gracias por su diemo gracias por su semilla que te sean añadidos mil veces más que tú lo puedas ver y nos vemos el sábado en vivo en CFA los que están en local vengan a congregarse ahí hay una hay una diferencia cuando tú recibes directamente la palabra lo que están en las redes reciben pero en lo que llega a ellos hay muchas cosas que se contaminan en los aires eso es otra explicación pero usted que la recibe directo el asunto es distinto Shalom mi gente nos vemos el sábado aquí ya te saben Ivana te mandaron un viaje de cosas a México aquí te la llevo nos vemos ya el sábado Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.